Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Se mantiene a esta hora el paro agrario, la concentración en este momento se realiza en el sitio conocido como Lali Sama. Camioneros de esta zona se unen al paro agrario y en la vía del barrio Rafael Rangel, en la vía nacional, exactamente en el sitio en donde se encuentran los parqueaderos, se realizan las concentraciones que se unen a este paro. Estaremos muy atentos a la evolución de esta actividad. En otras noticias se incrementan los robos en Barranca Bermeja, siguen presentándose en nuestra ciudad, esta vez en la calle 50 con carrera 15, en donde la víctima narra enlace noticias lo sucedido. Estas y otras informaciones en la presente emisión, bienvenidos a Enlace Noticias. Comunidad del Barrio 25 de Agosto halló serpiente de aproximadamente 2 metros de largo. Bomberos de la refinería de Ecopetrol la recuperaron en su hábitat natural. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tiene nuevo presidente. El industrial Mauro Carvajal fue designado el pasado fin de semana y ha instado a la academia a trabajar de la mano con el comercio. Se recupera en un centro asistencial de Barranca Bermeja el piloto de la avioneta accidentada en zona rural del municipio de Puerto Huilche. Hombre Sindicado Deporte Ilegal de Armas dialogó con Enlace Noticias para aclarar que su domicilio es el Barrio Manzanares y que nunca anduvo rondando el lugar como lo dio a conocer la policía a los medios de comunicación. Autoridades de tránsito presentan balance del comportamiento de la movilidad en Barranca Bermeja. Durante el puente festivo hubo 15 accidentes según el reporte oficial. En los deportes, Barranqueño Fútbol Club se quedó con el título de campeón del torneo Teteritos del Barrio Primero de Mayo. Padres de familia y jugadores celebraron triunfo frente a Oro Negro. Y en la vida, del 12 al 19 de junio se celebrará la Feria Agropecuaria y Agroindustrial de Barranca Bermeja. Feria Agro, actividades académicas y de exposición se desarrollarán en escueventos. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos entonces con el desarrollo de nuestra información. Continúa paro de campesinos y de camioneros. El sector de la Elizama y parqueaderos del barrio Rafael Rangel en la vía nacional son los puntos de reunión de los manifestantes. Dos protestas tienen lugar en jurisdicción de Barranca Bermeja. Una de ellas por parte de los camioneros en el sector de parqueaderos del barrio Rafael Rangel, quienes expresan su inconformismo por el bajo precio de los fletes. El flete real de Rubiales-Barranca Bermeja debe de ser de 7 millones 200 mil pesos. En estos momentos están pagando un flete de 4 millones 400. Y si Rubiales-Barranca Bermeja vale 7 millones 200, que es el valor real, me imagino que Barranca Bermeja-Rubiales debe valer lo mismo, 7 millones 200. Sumando esas dos cifras darían 14 millones 400 mil pesos. Pero resulta y pasa de que Barranca Bermeja-Rubiales ya no pagan 7 millones 200, sino 2 millones 800. O en su defecto, 2 millones 900 mil pesos, la que más paga. Si sumamos las dos cifras, 4 400 y 2 800, nos da 7 millones 200 mil pesos. Es decir, estamos en promoción, cargamos dos viajes por el precio de uno. La otra manifestación se registra en el sector del Izama, donde se lleva a cabo una minga nacional agraria, campesina, étnica y popular. En varias regiones del país protestan por incumplimientos del gobierno. Esos son igual que cualquier problemática a nivel nacional. Claro que a veces con unas diferencias, pero son idénticas y son muy parecidas a otras partes del país. Las problemáticas de nosotros allá es, por ejemplo, las vías de penetración, electrificación, tierras. Por ejemplo, los pequeños campesinos productores carecemos de tierras. O sea, las tierras están quedando en manos de grandes terratenientes, de grandes empresarios. En ninguna de las manifestaciones se han presentado bloqueos a las vías. Y un hombre que es procesado por porte ilegal de armas de fuego se arrepiente de haber obtenido la misma de forma ilegal. Pero aclara este hombre que no es un aparecido en el barrio Los Manzanares, sino un vecino de esta comunidad. Carlos Arturo Hernández, quien tiene una medida de aseguramiento por porte ilegal de armas de fuego, ha querido expresar a través de enlaces de noticias que goza del aprecio de los vecinos del barrio Manzanares, al nororiente de la ciudad, y que su captura no se dio cuando rondaba el sector, pues allí tiene su domicilio. El cual, pues, me acusan de ser una persona que estaba melodeando el barrio Manzanares. De hecho, pues, la mayoría de personas que me conocen, pues, me conocen como una persona trabajadora, una persona honesta, que no me meto con nadie. Sí, tuve un evento dentro de mi propia casa, sí, y la noticia que sale es que soy una persona que estaba melodeando, vuelvo y repito. ¿Él lo dice la policía? Sí, hay versiones, sí, pero la versión que le llegó directamente a usted de jueza, que yo era una persona oriunda de la Dorada de Caldas y que estaba melodeando el lugar junto con otros tipos. Y, obviamente, lo que sucedió fue que dentro de mi propia casa, porque soy habitante del barrio Manzanares. Hernández reconoce que se equivocó al adquirir un arma sin documento para su tenencia, pero que lo hizo para su defensa personal. De hecho, he tenido amenaza, eso está en proceso en la fiscalía, y de pronto uno en esta vida comete errores por defender su familia, por defender su integridad personal. Adquirí, sí, algo que no tenía ni documento ni nada. Le pido perdón y disculpas a la ciudadanía, a mi familiar, le pido perdón a Dios. Porque eso son cosas que, independientemente de que uno busque su protección de su vida, pues no se deben hacer. El implicado espera llegar a un acuerdo con la justicia para poder tener una vida normal en sociedad, ha dicho a Enlaces Noticias. Los vecinos me respaldan, de hecho, las firmas. Todas aquellas personas que me conocen y vean esta nota, vean esta noticia, se van a dar cuenta de quién soy yo, que me conocen, como, para no repetir más, una persona trabajadora, una persona honesta. En otras noticias, en horas de la mañana, se registró un hurto en la calle 50 del barrio Colombia. Delincuentes ingresaron por el techo de un establecimiento comercial y lograron llevarse dinero en efectivo y mercancía. Desafortunadamente, pues en el día de hoy nos levantamos con la misma actitud para abrir nuestro negocio y trabajar, como lo hemos venido haciendo durante muchos años. Y desafortunadamente, pues la desagradable sorpresa fue que encontramos que se nos habían metido los ladrones en las horas de la madrugada. Pues los daños fueron como los techos rotos y se llevaron algunas mercancías que tenemos dentro del local y el efectivo que se maneja para trabajar al día siguiente. La idea es que todas las personas de Barranca Bermeja estén muy atentas porque se ha incrementado mucho la inseguridad y pues si todos apoyamos o si alguien ve, pues avisar inmediatamente a la policía para que no nos veamos afectados. Pues la unión hace la fuerza y la idea es que todos nos apoyemos si vemos algún movimiento extraño dentro de las casas o locales comerciales. Asumimos que por los muros que están alrededor del almacén, se subieron por el techo, caminaron sobre el cielo raso y buscaron la manera de cuál de ellos se podía levantar y por ahí meterse que el acceso fue por el baño. ¿Y por ahí mismo sacaron las cosas que se robaron? Por ahí mismo se sacaron las cosas, sí, porque los otros orificios que hay no es para que una persona quepa por ahí, sino por el que está en el baño. Y continuamos con más información de carácter judicial. Precisamente las autoridades dieron a conocer últimos resultados operativos en la región del Magdalena Medio. Nuestra periodista Neila Cosio nos cuenta detalles de lo que reporta hasta este momento la policía. Buenas tardes, Neila, adelante. Bien, compañeros, en estudio, gracias. Muy buenas tardes. En el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio, el Teniente Coronel Don Freddy Santos, un comandante del demán, se refiere a la captura de integrantes de la banda denominada como Los Patios, que se dedicaba específicamente a la extorsión desde centros carcelarios. Coronel, muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. Y qué decir, cómo se logra la captura de estos miembros del grupo. Sí, buenas tardes. Gracias a una oportuna información recibida por nuestro personal del grupo GAULA, Antisecuestros de la Policía Nacional. Se logró estructurar un proceso investigativo de varios meses a partir de información suministrada por la ciudadanía, la cual al final logramos capturar a siete sujetos que hacían parte de esta banda delincuencial que se dedicaban a la extorsión carcelaria. Estos sujetos directamente estaban involucrados con el cobro de los diferentes giros que se hacían a través de las empresas de envíos a diferentes partes del país. Bogotá, Cali, Manizales, La Dorada, Meta, entre otros. Agradecer la oportuna información suministrada por la ciudadanía, la credibilidad, la confianza en nuestro grupo GAULA, en la Policía Nacional que ha permitido estos excelentes resultados. Esto trae tranquilidad al territorio del Magdalena Medio, específicamente a los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Barranca Bermeja, que eran los sitios donde se realizaban estos cobros extorsivos. Coronel, se registra un hurto hacia las 11 de la mañana en la calle 50. ¿Qué he de decir frente a este hecho? No tengo conocimiento en este momento del hurto. Si me permites unos momentos, mientras logro verificar exactamente, acabo de salir de una reunión y ya te confirmo. Bien, coronel, gracias. Muy buenas tardes. Pues esa es la información que se genera desde el comando. Según las autoridades, esta banda denominada como Los Patios se dedicaba a la extorsión especialmente a comunidad en general y ganaderos, no solo de Barranca Bermeja, sino de toda la región y también del municipio de Puerto Boyacá. Es la información por el momento. Continúen ustedes en el estudio con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Buenas tardes para usted. Y a continuación, Enlace Noticias presenta el resumen de los hechos judiciales más destacados ocurridos durante el pasado puente festivo en esta zona del país. Un hombre de 23 años de edad fue capturado en la cancha de Los Morros, en el barrio El Campín, en la Comuna 7, por el delito de violencia intrafamiliar. El sujeto habría agredido físicamente a su pareja sentimental de 44 años de edad con un arma blanca, provocándole una herida abierta en su cabeza. Al presunto responsable le fue dictada medida de aseguramiento. Por un reclamo, por un dinero que le adeudaba, estas dos personas convivían o conviven juntas, es llevada al centro médico asistencial, se recupera de las heridas y pues tenía acosado de una medida de protección judicializada por la violencia intrafamiliar y pues era reincidente en esta conducta. En otros hechos judiciales, las autoridades capturaron en el barrio Colombia alias Spiderman cuando éste ingresó a una vivienda para hurtar un portátil, celulares y una tablet, al mismo tiempo que golpeó en varias oportunidades a una mujer que se encontraba en el interior de la residencia. Spiderman recibe atención médica en un centro asistencial y será adecado a disposición de la Fiscalía. Pero precisamente este es un sujeto del cual pues ya lo teníamos señalado dentro de varios hurtos a residencia mediante la modalidad de ventosas que se nos venían presentando, particularmente en la zona de la Comuna 1. Este sujeto tenía una habilidad muy particular para trepar sobre muros y paredes y poder ingresar fácilmente por los techos. Continúa recuperándose en una clínica de la ciudad del piloto de la avioneta que el sábado anterior cayó en zona rural del municipio de Puerto Wilches. El único herido del hecho, identificado como Cristian Plata, de 27 años de edad, evoluciona satisfactoriamente. Esta se viene a pico, se está investigando, se presunta en fallas técnicas, pero eso lo arrojará las respectivas investigaciones. El piloto, que era el único que venía dentro de la aeronave, resulta herido, tiene una herida en la pierna izquierda. Un ciudadano denunció en el barrio Pueblo Nuevo el hurto de su motocicleta. Los habitantes de esta zona de la Comuna 2 de la ciudad piden a las autoridades colocar en funcionamiento las cámaras de seguridad del sector para mitigar hechos delincuenciales como estos. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Que al mal tiempo buena cara, desde 1994, Cromes, la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Enlace Noticias. Todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Navelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina, cinco puestos, cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENSE. Somos Grupo EPM. Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Comunidad del barrio 25 de agosto halló serpiente de aproximadamente dos metros de largo. Bomberos de la refinería de Ecopetrol la recuperaron en su hábitat natural. La tarde del domingo, la comunidad del barrio 25 de agosto, ubicado al interior de la refinería de Barranca Berbeca, se vio sorprendida por esta serviente boa constrictor de más de dos metros de largo, que intimidó la tranquilidad de los habitantes. Niños que transitaban en bicicleta por la zona verde se percataron en la orilla de la vía del gigantesco animal y de inmediato dieron aviso a sus padres, quienes acudieron al equipo de bomberos de Ecopetrol, quien llegó al lugar para rescatar al reptil. En el video suministrado en las noticias se observa la labor de recuperación de la especie. Pobladores de ese sector destacaron el trabajo del organismo de socorro y a la vez hicieron un llamado a la poda de las zonas verdes, ya que por época de lluvia, acrecenta la aparición de animales peligrosos como estos. La serviente fue liberada en su hábitat natural. 15 accidentes se registraron durante el pasado puente festivo, así lo reportan las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja. Las autoridades de tránsito han presentado balance del comportamiento de la movilidad en el puerto petrolero durante el puente festivo. Efectivamente, pues hubo un puente de tres días y en esos tres días como resultado arrojaron 160 comparendos, 23 vehículos inmovilizados, se presentaron 15 accidentes donde resultaron 11 personas lesionadas. En general el balance es positivo, han expresado las autoridades de la Inspección de Tránsito de Transporte de Barranca Bermeja. Las causas de los comparendos, pues en reiteradas ocasiones le hemos dicho, la falta de documentación, más que todo, las personas siguen transitando sin seguro obligatorio, sin revisión técnico-mecánica, sin licencia de conducción, los vehículos en malas condiciones, no quieren utilizar el chaleco después de las seis de la tarde, los conductores de las motocicletas. Con respecto a los accidentes de tránsito, nuevamente las imprudencias, es así como en el día de ayer domingo se presentaron dos accidentes para la vía El Llanito. Se anuncian para esta semana nuevos operativos para el control del transporte informal en la ciudad. El empresario Mauro Carvajal fue designado como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, anuncia que trabajará de la mano con la alcaldía. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tiene un nuevo presidente. Se trata del industrial Mauro Carvajal, quien venía desempeñándose como tal de forma transitoria. Lo recibo muy bien con beneplácito, creo que es el resultado de estar ya aquí en la Correuría de la Cámara por espacio de 14 años, entonces la recibo con beneplácito muy bien y agradecer a todos mis colegas por ese voto en la favorabilidad de mi nombre para la presidencia de la Cámara. El empresario ha hecho un llamado para que tanto el comercio como la academia trabajen de la mano a fin de lograr el progreso para la ciudad y la región. Dentro del pacto social se están dando grandes cosas que yo sí creo que eso puede ser algo que puede beneficiar a la ciudad en minas al llegar a un punto que se llama la innovación. Mucho se habla de innovación, pero lo difícil es llegar allí. Entonces, una forma que se puede hacer es uniendo muy bien el empresariado, la academia y la parte comercial de la ciudad. Igualmente, el nuevo presidente ha destacado el avance en logística que tiene la municipalidad. Yo veo Barranca Bermeja en medio de toda la crisis como buscando caminos de desarrollo, como buscando emprendimiento. Yo no es que sea, digamos, lo demasiado pesimista ni lo demasiado optimista, pero sí veo que, a como están las economías en todo el país, yo veo que Barranca Bermeja está encaminándose por unos temas logísticos que van a llevar a que la ciudad de una u otra forma sobresalga. Carvajal irá como presidente de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja hasta el próximo 31 de diciembre. Con urgencias se requiere el traslado de un paciente que padece enfermedad en su rostro. Su EPS no ha aprobado el mismo a pesar de los fallos de tutela a favor del usuario. La familia de este hombre que requiere atención urgente para salvar su rostro hace un llamado a su EPS Café Salud para que él sea trasladado de inmediato a un nivel superior en Bucaramanga. Él hace ocho años, sí, hace ocho años, ¿cierto? Hace ocho años, él estuvo limpiando un arma y sin querer, asentalmente, se disparó la cara y él ahorita está aquí en la clínica, aquí en la clínica Maldalena, pregando a ver qué le pueden arreglar, porque él le dio una picada en la cara, es un dolor de cabeza y él está aquí internado, pregando a ver qué solución le tenga, porque él está grave aquí en la limpieza. Desde hace varias semanas el paciente espera este traslado en medio del sufrimiento que padece. El médico le dijo que si dio mediante estos días, lo trasladan para, sea para Bucaramanga o para otro lado, pero no hay solución ni nada, estamos esperando a ver qué solución hay para que lo puedan hacerle esa cirugía urgente. A pesar de las tutelas que ha interpuesto, el paciente no ha logrado su traslado. En la clínica Maldalena sigue su penosa espera. Ecopetrol afirma que respeta el derecho de asociación y la libertad sindical, pero de igual forma expresa que debe garantizar la seguridad a los trabajadores en sus instalaciones. Y por supuesto que consideramos que es una agresión contra la dirección del sindicato y que hace parte de un proceso sistemático que se viene dando hace rato a los dirigentes sindicales del abuso. Nos impiden el ingreso a las refinerías de manera libre, como está contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo. Y por lo tanto, esa situación que se presenta aquí en Barranca Bermeja de impedir el ingreso de los dirigentes sindicales está perfectamente alineada con lo que ocurre en Cartagena y lo que ocurre en estaciones como Castilla y Chichimene. Respecto a las declaraciones del presidente nacional del abuso, César Loza, y a las versiones que han circulado por la denuncia de una dirigente sindical que manifiesta haber sido agredida por parte de personal de seguridad física de la refinería de Barranca Bermeja, a través de comunicado de prensa, Ecopetrol manifiesta que respeta el derecho de asociación y la libertad sindical, así como el compromiso con la integridad de todos sus trabajadores en concordancia con el principio de la seguridad como prioridad en el trabajo. De igual forma, aseguran que Ecopetrol promueve y garantiza la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin exclusiones ni discriminaciones. El comunicado finaliza expresando que es fundamental que todos, incluyendo la dirigencia sindical, cumplan con rigor y oportunidad los protocolos de seguridad establecidos para ingresar a las instalaciones industriales. Y llegó el momento de continuar con información deportiva en Enlace Noticias. Ya está listo Luis Alfonso, el Pocho Molina, con todos los detalles. Adelante, Pocho, muy buenas tardes para usted. Hola, Yaní, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. En Minutos tendremos el balance de lo que fue el mundial para nuestros deportistas, el mundial de BMX, que concluyó el pasado domingo y donde estuvo una muy buena participación la delegación nuestra. Información en Minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. Recompensa a papá y mamá, con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas, con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. En Comultrasancre de Aportes, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal, para agradar a mamá en su día. ¡Feliz Día de las Madres! Comultrasancre de Aportes, nuestra pasión es mejorar su vida. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más, del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia. Zona Rosa Comercial Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial Autoservicio La Quinta Arrifo un Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro 0 kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¡Vuelve Colombia! 12 del día 28 minutos llega la información deportiva en las noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Hablemos del Pony Teteritos que finalizó durante el fin de semana y que coronó a Barranqueños como campeón en esta disciplina deportiva del fútbol. El cárcel jugó en la comuna 5, barrio primero de Maya. Luego de 442 partidos disputados, se conoció el campeón de la justa de los más pequeños de la ciudad. Desde los puntos penal se definió el encuentro de la final entre los barranqueños Fútbol Club y Club Oro Negro. 4-2 concluyó el compromiso de Cando Victorioso a Barranqueños. La verdad es que el balance es positivo ya que todo el campeonato cabalgamos de primero. Desde el inicio hasta ahora hasta el final, gracias a Dios hizo justicia. Nos llevamos al goleador Rob Gaviria aproximadamente con 70 goles. Siempre estuvimos aquí todos los padres. Fue una integración espectacular y de verdad que estamos muy contentos. Aparte de quedar campeón porque la Pony Teterito fue un éxito. Fue un éxito total. Diez equipos, ocho locales y dos rurales protagonizaron el torneo en el que participaron más de 200 niños entre 4 y 6 años de edad. Muy excelente, atacamos mucho, nos cansamos de tanto luchar y como íbamos perdiendo, ahora ganamos y así vamos a seguir siempre ganando y ganando finales. Bueno, un poco bien y un poco mal porque un poco mal por todas las gritaeras acá, un poco mal acá y un poco bien por todos los goles que hicimos. Implementos deportivos, trofeos y medallas fueron entregados a los integrantes de las escuadras. Todos resultaron ser campeones pese a los resultados. Porque el año pasado fuimos campeones y este año llegamos a la final gracias a Dios, que no pudimos quedar campeones por la distancia de los penaltis, pero de todas maneras es un proceso que lleva con los niños que esperan estar empezando, pero es un proceso que tiene un gran futuro. No importa porque lo que importa es que podemos divertirnos con nuestros compañeros. Fue muy difícil el partido, pero me gustó, pero me divertí, entonces la próxima vez ganamos. El título de goleador fue para Rose Gaviria de Barranqueños con 56 goles y el segundo lugar para Jonathan Quiroga del Club Galán. Mientras que la valla menos vencida se la llevó Reinaldo Díaz. Bien, por estos niños a todos felicitaciones en el Pony Teterito que se cumplió en Cancha Sintética. Hablemos ahora de BMX porque durante cinco días en la capital de la montaña se cumplió el campeonato mundial de esta disciplina deportiva donde 30 pilotos barranqueños participaron. Una medalla de bronce, dos W y dos semifinales fueron los resultados obtenidos por parte de los pilotos barranqueños que participaron en el campeonato mundial de BMX efectuado en Medellín del 25 al 29 de mayo. Bueno, se acaba la tercera jornada del mundial. Hoy vibramos, nos ilusionamos, soñamos con llegar a un W. Estuvimos cerca con Santiago Nieves y con Eder Serrano, pero bueno, nos faltó ese centavo para el pesito. Pero para ser el primer mundial de nuestros deportistas barranqueños nos sentimos orgullosos plenamente, nos sentimos muy fuertes, convencidos que vamos por buen camino. Agradecer enormemente el apoyo del doctor Darío Echeverri, agradecer enormemente a ese sacrificio que hacen los padres de familia, apoyando a sus hijos, sacrificio que hacen los deportistas, los entrenadores. Y este es un ejercicio muy valioso, un aprendizaje que nos deja para medirnos, para evaluar, para replantear, para reflexionar. Y sabemos de que de esto saldrán cosas positivas, no solamente para estos pilotos, sino para los deportistas barranqueños, donde se van a dar cuenta o se pueden dar cuenta que sí se puede lograr grandes logros a nivel internacional, como lo logró Ainara, como lo logró Silvia, como lo logró Sarita. Una de las semifinales logradas fue protagonizada por Santiago Nieves, quien finalizó en la quinta posición categoría crucero. Fue una competencia muy dura, gracias a Dios alcancé a llegar a semifinales. Desafortunadamente quedé de quinto lugar, faltó uno para clasificar a la final. Ahora prepararme el doble, el triple, para alcanzar el nivel de los otros competidores, prepararme para el próximo mundial del otro año en California. Otra de las semifinales disputadas en categoría crucero contó con la participación del barranqueño Eder Serrano. Sube en mangas con el W1, quedé segundo, primero, segundo, en semis, en octavos quedé segundo, en cuartos quedé segundo, en semifinal me enredé con un francés en el partidor, dándonos codos y me caí. En la categoría de 5 a 11 años se lograron importantes resultados con Ainara Serrano W3, Silvia Campo W5 y Sara García W5. Enlace Noticias felicita a los grandes biciclositas barranqueños que representaron con altura los colores del puerto petrolero. Finalizó la fase de todos contra todos de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano y con ello 12 equipos le han dicho adiós a este torneo del primer semestre y ocho se han clasificado a los cuartos de final, cuartos de final que inician en miércoles y día jueves. La DIMAYOR dio a conocer la programación para los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga 1 2016, fase que se empezará a disputar entre el miércoles primero y el jueves 2 de junio. En el estadio Alberto Grisales se enfrentarán Río Negro y Nacional a las 6 de la tarde. El Cortuloá recibirá a Santa Fe en el estadio 12 de octubre a las 8 de la noche. El Cali recibirá al Medellín en el estadio Palma Seca a las 6 de la tarde este jueves 2 de junio. El junior hará lo propio frente al millonarios en el Metropolitano de Barranquilla a las 8 de la noche. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Sana Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. El Centro Comercial San Silvestre Mamá se merece todo, por eso compra, registra y gana una moto Suzuki Lex, bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 de mayo al viernes 27, aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología, más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol Modelo 2012. Perfecto estado, 40 mil kilómetros, único dueño, documentos al día, precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Enlace Radio, se una a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio, se mueve contigo. El Tiempo presenta el poder curativo de los alimentos. Una completa guía para cualquier tipo de molestia. Búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con el tiempo. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Vamos Salomé, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Llegó el momento de continuar con las buenas noticias de cultura y entretenimiento que a esta hora nos trae Saranar Baez en la mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mira. ¡Feliz inicio de semana para todos! Y a esta hora saludamos a nuestra periodista, Luzmery Jaraba, quien nos tiene información acerca de uno de los eventos más esperados por los barranqueños. Luzmery, buena tarde. ¡Adelante! ¿De qué se trata? Hola, cordial saludo. A esta hora me encuentro desde la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata. Les tengo noticias sobre la Feria Agropecuaria. Y a esta hora me acompaña el director de Humata, él es René Dávila. Cordial saludo para usted. Y bueno, novedades en esta Feria Agropecuaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata les está presentando en el día de hoy la Feria Agropecuaria Agroindustrial que la hemos denominado para este año Feria Agro y la vamos a vender, la vamos a fortalecer con este nombre comercial, Feria Agro en la versión número 51. Las novedades que hay para esta Feria es indiscutiblemente la parte de exposición tanto comercial y exposición ganadera que hace dos años nos estaba presentando este tipo de eventos en nuestro municipio y también una completa muestra y exposición académica en nuestro municipio que acompañan la Feria del 13 de junio al 16 de junio es un evento netamente académico. Seminarios, talleres, foros que nos van a acompañar del orden local y del orden nacional en piscicultura, en ganadería, en cada una de las especies de nuestro municipio que acompañan cada uno de los renglones económicos como especies menores, sector citrícola, apícola, palma, caucho, en fin, cada uno de nuestros sectores y renglones productivos tienen su espacio en la Feria para que los productores, instituciones, cada uno de los que hagan parte se sientan representados y se apropien de esos espacios donde van a parte del conocimiento, las transferencias de tecnología y lo último que se está aplicando en innovación en cada uno de estos sectores. ¿La cabalgata cómo es? La cabalgata es una cabalgata ciclística, vamos a dar apertura en la Feria del día 12 de junio a las 8 de la mañana, nos vamos a dar cita en la plazoleta que está ubicada al frente de la Alcaldía Municipal, de ahí vamos a salir hacia el destino de Expo Eventos. Es una cabalgata ciclística, más de 300 ciclistas ya han confirmado su asistencia, su participación y esperamos que toda la población de Barranca Bermeja se una porque pueden acompañarnos a la cabalgata, los niños, vayan con sus padres de familia, muy bien representados, saquen, inviten al tío, al abuelo, a la mamá, al papá, al primo, a que hagamos una sola cabalgata y toda Barranca Bermeja se vuelque y nos acompañemos en un solo sentido hasta el centro de exposiciones. Bueno, muy bien, es la información desde Humata, Barranca Bermeja, en la próxima emisión ampliaremos información, continúen ustedes con más información en estudio. Gracias, Luz Neri, buena tarde para usted. Y la Fundación Manitas Alegres fue constituida desde hace un año en Barranca Bermeja y desde mes y medio desarrolla un programa de formación en el sector nororiental de la ciudad. Hablamos con su director, Cristian Hernández, y nos hablamos sobre los inicios de esta organización musical. La idea nace de la necesidad de ver tanto niño y joven desocupado, hablándolo así, en las calles, cogiendo malas mañas y quizás de pronto por ahí en cosas indebidas. Nació esta idea con otros compañeros músicos también de crear la Corporación Manitas Alegres, proceso de formación totalmente musical y obviamente folclórico y latino, que era la parte con la que nosotros iniciamos este proceso en el barrio Primero de Mayo hace un año. Con estos niños llevamos tan solo mes y medio de trabajo, de proceso, ahí en el sector del barrio Los Lagos. Y lo importante es mantenerlos a ellos en dinámica, en presentaciones, en eventos, gracias a presidentes de juntas de acciones comunales como el barrio Las Américas, Ramaral, el barrio La Esperanza, el mismo barrio Milaflores, que nos han invitado a ellos. Y ahí ellos han cogido, se han desempeñado mejor, han soltado más sus capacidades para la música. Y ha sido espectacular esto que se está haciendo con ellos. Aproximadamente nosotros tenemos en el barrio Los Lagos 19 niños, y en el colegio Camilo, que también tenemos otro proceso de formación, 47 niños. Entonces, esto está creciendo y está haciendo algo positivo para Barran Carmejo. Y por otra parte, enlace de noticias, encontró un nuevo tapahuecos en la carretera nacional. Veamos de quién se trata. Enlace de noticias, halló un nuevo tapahuecos en la carretera nacional, sector del barrio Boston, al oriente de la ciudad. Como un auténtico pica piedras, este hombre se las ingenia para hacer la labor que debe cumplir el Estado. Su labor cívica se ve recompensado por algunos cuartillos que recibe de los agradecidos conductores que encuentran en el gesto de este hombre, un gesto que puede salvarle la amortiguación de sus vehículos. En la dura tarea, el equipo periodístico le dio una mano al nuevo tapahuecos para ayudar, de alguna manera, en su ardua tarea. Una sola golondrina no hace verano, de allí que se requiere que los trabajos de esta vía, que ahora se llama la Gran Vía Yuma, avancen de forma rápida, aunque ello le signifique quedar cesante al nuevo tapahuecos. ¡Qué bien lo hace nuestro director Pedro Severiche! Ya está aquí la información de cultura y entretenimiento. Feliz tarde para todos. Recuerden, ustedes quedan en la mira. Yo me despido. ¡Chao, chao! Gracias, Sara. Y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en las noticias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.